Protagonistas en Toco y Me Voy y dependiente de la Subsecretaría de Deporte tenemos la posibilidad de hablar con el profesor y quinesiólogo Rodrigo Araya, director de Deporte Federado y Alto Rendimiento de la Subsecretaría de Deporte Mendoza para charlar un poco de cómo vive hoy por hoy el Deporte Mendoza y con el Centro Médico que está atendiendo allí en la Concagua Arena para deportistas federados y la posibilidad también de tener un seguimiento en un momento tan particular de pandemia. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto charlar con ustedes, con su audiencia y bueno, muchas gracias por el llamado. Bueno, un placer para nosotros, la verdad que es así y venimos de un fin de semana con mucha actividad deportiva. Sí, sí, la verdad que en una gran variedad de deportes perfectamente como el registró, la vuelta en el ciclismo, el Tour con su premio Vendimia, el Rackley que tuvo actividad de Vendimia también en las categorías 16 en Marita, en M17 en los Tordos, el triatlón Vendimia que también se corrió junto con la regata allá en Poterillos. Así que, bueno, la verdad que muy muy contentos porque bueno, hemos podido plasmar lo que tratábamos primero con las federaciones de cumplir, que es los protocolos y ir trabajándolas en conjunto, trabajándolos con ellos que son realmente los que conocen su deporte y ver cómo podíamos adaptarlo a las medidas del Ministerio de Salud, lo que el Salud nos pedía para poder flexibilizar y bueno, gracias a Dios nos andamos, diría, tres y media semanas con mucha actividad deportiva que nos pone contentos porque se puede hacer, organizadamente se puede hacer, las federaciones se han votado realmente también muy bien, sus dirigentes, sus entrenadores, así que, bueno, estamos contentos, realmente esperemos poder seguir así con esta, digamos, situación epidemiológica en la provincia que nos permite tener estos estos encuentros deportivos que los chicos lo han necesitado, los deportistas realmente lo han necesitado mucho y en muchos casos fueron eventos de mucho nivel que pusieron a la provincia, digamos, en el tapete del deporte nacional porque es una de las pocas y no es, tal vez, la única en la que se está pudiendo realizar eventos de la Vuelta de la Vuelta de la Vuelta así que, bueno, contentos, la verdad que se ha podido realizar muchas de las actividades deportivas en definitiva lo que hemos podido observar porque he recorrido bastante, ayer estuve en los dos clubes donde se realizó el rugby y también el hockey y bueno, los deportistas son realmente los agradecidos y los favorecidos que necesitaban este tipo de posibilidades no solamente entrenar sino, bueno, empezar a competir en forma controlada pero competir así. ¿Y cuál ha sido el comportamiento ahora que se hincapié en el deportista de los protagonistas de los atletas en situación de pandemia y después de tanto tiempo donde la restricción lógica que vivía la provincia y el país producto de los contagios llevaba a no poder practicar y que no hubiera competencia ¿cómo ha visto la responsabilidad por parte del deportista? Mira, yo justamente te decía realmente le reconozco el trabajo primero a los dirigentes porque evidentemente han charlado mucho con sus sus entrenadores con los presidentes de los clubes y en la mayoría de las actividades deportivas en la mayoría ha sido respetado el protocolo básicamente las indicaciones que desde la subsecretaría en el Ministerio de Salud se les dio cuando se amplió el protocolo para el deporte federal de las competencias yo creo que eso lo podemos ver desde dos puntos de vista muy efectivos y con una muy buena noticia porque se han comportado muy bien obviamente que siempre hay que remarcar algunas situaciones el distanciamiento en la presencia de los papás y de la gente que fue a ver por ejemplo en el rugby había realmente mucha gente entonces esas son situaciones que hay que volver a controlar pero en sí el deportista lo ha hecho muy bien y por otro lado también teníamos la expectativa de cómo volvían los procesos de redactación chicos que habían iniciado una pretemporada habían tenido que dejar y eso lo que genera en la condición física y en las desataciones que podían luego representar en lesiones o en una gran cantidad de lesiones no es lo que ha ocurrido los deportistas han estado bien vimos lo hemos podido observar por ejemplo también en el triatrón donde se han repetido de una u otra prueba casi la misma cantidad de corredores y con los mismos nombres eso te indica también que no ha habido gran no había lesionados o gran cantidad de lesionados que era una preocupación del centro médico cuando lo evaluaban los procesos de redactación fueran buenos para que los chicos digamos disfrutaran sin lesionarse y bueno fue un año y medio un año y dos meses nosotros largo las últimas competencias las habíamos tenido en febrero del año pasado y bueno ha sido bueno ¿qué nos puede comentar lo acabo de mencionar del centro de salud que está operando desde febrero en la Concagua Arena más cómodos con más especialistas ¿cómo se encuentran los deportistas con esto? Sí con mucho más espacio eso ha sido una grata y una digamos una buena noticia para el deporte porque el lugar es mucho más amplio nos permite también tener mayor cantidad de turnos así que bueno hemos ya está hemos listo el consultorio de odontología va a haber estamos trabajando en un convenio con la Universidad de Massa para tener un laboratorio digamos de evaluación fisiológica donde vamos a poder tomar consumo de oxígeno y otras pruebas para los deportistas de LIT que nosotros no contábamos con el equipamiento así que la verdad que bueno y obviamente con la cardiología la evaluación postural la traumatología y la nutrición que eso ha sido siempre nuestras especialidades de la salud que hemos contado siempre y que ahora hemos podido generar espacios mucho más amplios inclusive salimos a evaluar durante enero y febrero a un montón de clubes que nos pidieron evaluación en el lugar digamos en sus espacios así que estamos muy contentos estamos muy bien vamos a ampliar el servicio de cardiología si Dios quiere un convenio con un hospital que no lo no lo quiero decir ya porque prefiero primero firmar el convenio y no hacer promesas que uno no puede cumplir pero estamos en eso para ampliar el servicio de cardiología a evaluaciones digamos un poco más complejas además de la evaluación del electro y la ergometría que nos permitiría que estrenen chicos post-covid que no tengan ningún tipo de digamos de secuela y que puedan desarrollar el deporte en forma segura así que estamos bien estamos contentos esperemos que bueno poder seguir brindando este servicio a los deportistas federados y bueno y que el deporte cada vez tengamos mayor posibilidad de ampliar las competencias Rodrigo y el hecho de sumar a deportistas no federados esto de que tengan la chance también de poder participar con ustedes mira nosotros tenemos una dirección que la dirige la profesora Diana Barzaleli que es la dirección de deporte social y comunitario y obviamente que hay ocasiones en que nos tienen evaluaciones para por ejemplo equipos de fútbol social de salón de fútbol de cancha grande todo lo que tiene que ver con el manihockey nosotros en la medida en que no tenemos saturado el servicio por el servicio digamos esencial no lo quiero llamar esencial pero por la cantidad de deportistas de federados y de rendimiento que hay en la provincia hacemos esos espacios para que puedan también venir sobre todo chicos que no tengan obra social que les es muy útil eso de todas formas es increíble pero hay un gran porcentaje probablemente tenga que ver también un poco con la crisis y demás de deportistas federados que tampoco cuentan con una cobertura social y entonces es clave para ellos poder brindar eso si no pueden empezar sus torneos bien y en lo inmediato proyecto Rodrigo tanto en cuanto infraestructura como así también en lo deportivo bueno específicamente a lo deportivo nosotros la primera semana de abril tenemos reunión en la que voy a asistir en San Luis con Alejandro Benito que es el jefe de nuestra área en esa dirección y vamos a la reunión de binacionales porque parecería indicar que bueno que todo va por buen camino porque San Luis puede organizar y ser de ser los binacionales lo que nos permitiría a nosotros poner rápidamente activar los centros de tecnificación de los deportes que son más de 12 que participan de esa prueba como es el marrón mano el básquetbol el vólegol el hockey la natación el atletismo el tenis el tenis de mesa el judo el karate bueno que tenemos que tener rápidamente la formación de esos seleccionados trabajar en conjunto con esas federaciones con los centros de tecnificación en donde la subsecretaría aporta digamos el sueldo o el pago de los preparadores de esta selección y de sus preparadores físicos para que esos seleccionados lleguen de la mejor manera a este que es uno de los temas más importantes en donde el Estado tiene eficiencia porque bueno uno sabe que el resto de los nacionales los argentinos cada asociación y federación es autónoma lo maneja de acuerdo a su federación nacional y el Estado a veces apoya obviamente con qué sé yo con gran pol y con algunas con las becas a deportistas pero estamos a la espera de eso de activar prácticamente los centros de tecnificación el apoyo a deportistas de este grado porque ese plan que es una beca económica hoy la tenemos atentada a los deportistas que todavía tienen los Juegos Olímpicos y los Olímpicos de todo que ya tenemos a hacer esta tijerina en ese camino está Macazán intentando ahora con la garra clasificar bueno hay varios deportistas que todavía tienen chance de Villegas con el MME que es un marzo así que bueno estamos en eso Rodrigo como siempre es un placer nos quedamos sin tiempo pero seguiremos en contacto seguramente para conocer más novedades desde la subsecretaría de deporte le mando un abrazo le mando un abrazo grande muchísimas gracias por siempre poder contar con ustedes para poder divulgar el deporte federal y todo lo que se hace de la torre y también obviamente sus principales protagonistas que son los deportistas gracias